Allí vamos el álbum más escuchado de Gustavo Cerati cumple sus 15 años. el músico, cantautor, compositor y productor discográfico argentino que obtuvo reconocimiento internacional por haber sido el líder de la banda de rock show de estereo, es considerado uno de los músicos más importantes, populares e influyentes del rock latinoamericano. el álbum Allí vamos, de Gustavo Cerati se lanzó el 4 de abril de 2006, y el próximo domingo se cumplen exactamente 15 años, al ser lanzado sorprendió por su sonido rockero, crudo y poderoso, un gran cambio con respeto a los aires electrónicos de trabajos anteriores. fue un gran éxito de ventas, certificado como disco de platino en Argentina apenas salió. también fue disco de oro en México y Chile. el disco incluyó hits como crimen, la excepción, adiós, lago en el cielo y me quedo aquí. tal como definió el propio Gustavo Cerati, está centrado en la guitarra, la voz y la forma clásica de la canción, estrofa, estribillo, puente. lo hice porque quería que el disco tuviera más una dirección y no fuera tan heterogéneo como otros. a veces, uno da muchas vueltas para llegar a algo más simple. Allí vamos se grabó en octubre de 2005, en el estudio unísono, del propio Cerati, en Buenos Aires. luego se completó en Master Disc, de Nueva York. fue producido por Gustavo Cerati y Tueti González. en la grabación participaron músicos de renombre y prestigio como Richard Coleman, Flavio Echeto, Leandro Fresco, Fernando Nele, Emanuel Caubet, Pedro Moscuza, Bolsa González, Fernando Samalea y Tueti González. además, su hijo Benito Cerati participó en la letra del tema adiós. Allí vamos ganó dos premios Grammy Latino, mejor álbum rock y mejor canción rock por crimen, un MTV Video Music Hour Latinoamérica, mejor artista sur, dos Rocket Pop Awards, mejor solista nacional y mejor cantante nacional, siete premios Gardel y tres en Viña del Mar, Antorchas de oro y plata, y Gaviota de plata. también arrasó las encuestas anuales de los suplementos si de clarín y no de página barra 12. la gira incluyó 76 shows por Latinoamérica, España y Estados Unidos, además de un histórico concierto en la sala de forum de la ciudad de Londres. quince años de ahí vamos. lista de temas. 1 al fin sucede, Cerati. 2 la excepción, Cerati. 3 1 entre mil, Cerati barra coleman. 4 la caravana, Cerati barra coleman. 5 adiós Cerati barra Benito Cerati. 6 me quedo aquí, Cerati. 7 lago en el cielo, Cerati. 8 Dios nos libre, Cerati, Cerati barra coleman. 9 otra piel, Cerati. 10 medium, Cerati. 11 bomba de tiempo, Cerati. 12 crimen, Cerati. 13 jugo de luna, Cerati barra coleman.